Me encuentro en Tampa, Florida, ya iba a decir Tampa, Puerto Rico, en Tampa, Florida y estoy aquí en Guabate. No sabía que había un guabate aquí en Tampa y se llama el guabate de Otto. Me dijeron que al tú venir aquí literal estás viniendo a un guabate, así que hay que comprobarlo, hay que probar ese lechón, hay que probar ese ajos con gandules, a ver si sabe como el de guabate. Me dicen que aquí hacen hasta lechones, así que los sábados y los domingos creo, pero si están abiertos de miércoles en adelante, así que puede venir cualquier día de la semana, pero si quieres el lechoncito asado, vienes un sábado y vamos a ver si es verdad que el guabate de Otto sabe bueno. Saludos, mi nombre es Otto del guabate de Otto. ¿Cómo comenzó el guabate de Otto? El guabate comenzó en enero del 2013 en el barrio Mamey del pueblo de Aguada, Puerto Rico. Después de que pasó el huracán María en septiembre del 2017, nos hemos decidido mudar hacia los Estados Unidos, a la área de Florida, a la bahía de Tampa, donde comenzamos en el 2020 de nuevo con el proyecto del guabate de Otto. Nos especializamos en esa comida típica crío ya navideña, que tanto deseamos de nuestra isla, aquí en la bahía de Tampa, como el puerco asado sábado y domingo, el pollo asado de carbón, viernes, sábado y domingo, luego el churrasco, los mofongos, los sándwiches de plátano, el arroz con gandule, el arroz mambosteado, el arroz blanco, la chuleta frita, todo lo que tonen, la idea sea de la isla de Puerto Rico, lo consigue aquí en la bahía de Tampa, en el guabate de Otto. Yo pedí uno de estos en tripleta, que es el jibarito sándwich, que es el bien famoso en Puerto Rico, así que vamos a probarlo. También pedí mofonguito. A ver cómo lo hacen, a ver qué tal. Tienen ese churrasco con chimichurri, gente, cómo lo hacen, tiene esos colorcitos, se ve blandito. Bueno, ahí salió mi order. Vamos a ver una de las cosas que pedí. Vamos a ver, mira qué rápido, aquí sirven rápido. Tienen esto, mi gente, el jibarito sándwich. Lo vamos a probar aquí, a ver si sale bueno. Tenemos mofongos relleno de churrasco, tenemos el sándwich de plátano de tripleta, tenemos la chuleta con arroz blanco, tenemos el arroz mambosteado con porbeli, tenemos el arroz con gandule con pernil tostones, tenemos entre ellos la friturita de la casa, y tenemos el mofongos relleno de camarones. Oye, ¿qué es esta fritura ahí que yo veo como media ahí, como rara? ¿Qué es esa fritura? Se le llama el hot pirulí. Esto es una receta que lleva más de 25 años en mi familia, esto lo creo que una tía mía. Esto conlleva su ensalada, carne molida, joto y jarapeño. Es un poquito spicy, así que para esas personas que le gustan el spicy, prueben aquí el hot pirulí. Se lo recomiendo. Aquí tienen una gran variedad de todo lo que tú te puedas imaginar. El hot pirulí, ¿verdad? ¿Esa es la única fritura que tienes aquí o tienes alguna otra...? No, además de eso tengo panellas de pollo, panadas de carne, tengo panadas de tripleta, panadas de pizza, panadas de lasaña. ¿De lasaña? Sí, tengo una rica de churras, que es la más pedida también aquí, la alcapurra. Oye, vi que ahorita pidieron una alcapurra y se habían acabado, así que tienes que venir temprano para cajar la alcapurra. ¿Y de qué tienes alcapurra? De carne. ¿De carne? De churra, clásica, la tradicional, más nada que pedir. Y qué mejor que comenzar en un guabate, en el guabate de Otto, con un cantito de cuerito, mira, tostadito. Como manda. Y literal, tú te vas a sentir que estás en guabate porque están pasando los cajos. Y ahí en guabate, pasan los cajos constantemente. O sea, que al tú estar aquí, mentalmente, te vas a transportar allá. Así que, esto es un guabate, oficialmente. Yo no tengo que decir que sabe al adobo de allá, porque esta gente empezaron en Puerto Rico. Ellos están aquí después del huracán María. Así que, ellos ya estaban allá en Puerto Rico desde 2013. El sazón está. Y si no lo consiguen acá, van a Puerto Rico y lo meten en la maleta y se lo traen. Eso es secreto. Quiero probar esto, que se llama Hot Pirulí. Esto es famoso en la familia de él y lleva 25 años. Bueno, ya están haciéndolo ellos. Es famoso en todas partes. Que es todo el mundo que lo pruebe. Yo no lo he probado nunca. Tengo curiosidad. Tiene como jepollo, ¿verdad? Tiene como jepollo. Huele súper bueno. Así que, vamos a probar el Hot Pirulí. Primera vez que lo pruebo, porque esto solamente lo tiene otro. Vamos a ver. Pica, pica. Buen invento. El Hot Pirulí pidan todas las arcaburriateos y todas las empanadillas, pero pidan este para que lo prueben. Muchachos. Para quitarme el picor del Pirulí. Está buenísimo, pero pica bueno. Está bueno. O sea, como que no es como que vas a toser. Pero se siente el picorcito. Así que, con una martita cuadramos bien. El arrocito con gandules clásico. Un arroz con gandules no falla. Esto ya viene en el ADN puertorriqueño. Ustedes vieron el pernil, como está jugoso ahí adentro. Estamos en guabate, mi gente. Está un jidito ahí por ahí. Tienen que haber ciertos factores para que se pueda llamar guabate. Ese es uno. Los cajos pasando. Y el sabor, obviamente. El sabor. Y bien importante, aquí asan lechones sábado y domingo. Tienen que asan lechón, si no no es un guabate. Así que sábado y domingo asan lechón. Miren con lo que yo voy a culminar este video. Con un jibarito sándwich de tripleta. Esto tiene tres carnes. Tiene lechuga, queso, mayoquecho y purí para abajo. Si sigo, no termino de mencionarlo. Puedes pedirlo, me imagino que de otra carne, si tú quieres. Pero si piden este, se van a ir a la segura. Yo no tengo que probarlo para saber que está bueno. Porque yo sé, nada más mirando a alguien cocinar, ya yo sé si algo va a estar bueno. Así que esto, no tengo ni que probarlo. Pero lo voy a probar para que se vea bueno. Así que miren esto. ¿Qué cosa más exagera? Un jibarito sándwich de verdad. De tripleta. Y antes se ve a otro nivel. Vamos a ver. No fallo. No fallo cuando lo digo. Ya yo me iba de aquí. Pero esta gente me dice, Tienes que probar mi churrasco que ganó el premio, ¿verdad? Al mejor churrasco de Tampa. O sea que si hay alguien más vendiendo churrasco por ahí, no sé. Y encima de este mofongo, que lo mejor de todo es que el mofongo se moja con ese chimichurri y le da un toque extra al mofongo. Así que vamos a probarlo. Y el mofongo, no todo el mundo sabe hacer mofongo, mi gente. Hacer mofongo no es solamente aplastar los plátanos. Son el mofongo, son plátanos machacados. Tienen tembleque, como en Puerto Rico con canelita, flan de queso, flan de vainilla. Pero saben con el cual me voy, ¿verdad? A que no adivinen con cual me voy a ir. Con este. Que aunque esté en Puerto Rico, donde sea que esté, me voy con el temblequecito, como en Navidad. El tembleque, si no tiembla, no es tembleque. Hasta con tenedor me lo voy a comer. Esto lo hacen aquí, mira. Fresquecito. Ella lo hace aquí mismo, ella, fresco. Diandre. El tembleque sabe a otro nivel. Tienen que probar este tembleque. Si quieren comer, comprar tembleque o flan nada más, ellos también se los venden. Así que los pueden pedir 5, 10, 15 tembleques y se los pueden llevar para su casa. Recomiendas. El negocio se quedó pequeño en la con la visita de ustedes. No, no, yo me quedé pequeño aquí con ese sabor. De verdad que sin que tú estés aquí ni nada, la comida es re que te recomiendas. Se los aseguro. Es más, si no me creen, vengan y después que me digan en las redes sociales si saben mal o no. Pero yo sé lo que ustedes van a decir. Así que nada, nos vemos, ¿verdad? Yo me los bendiga. Hasta la próxima. Estamos ubicados en el 13491 US Highway 31 Sound Riverview, Florida. Y también estamos ubicados en Clearwater, en el 1277 Missouri Avenue en Clearwater. Para más detalles, visiten nuestras páginas en Facebook, Instagram y TikTok.